Horóscopo de Capricornio para hoy, 13 de mayo. En el trabajo se darán cambios importantes que darán inicio a una nueva etapa para Capricornio que le permitirá progresar en sus objetivos profesionales. Si sigue trabajando con ese ímpetu Capricornio verá grandes avances en su carrera y este año podrá ver los resultados a nivel laboral y económico. La buena racha en su vida hará que los nacidos bajo este signo del zodiaco estén hoy de buen humor, esto hará que su entorno sea de armonía, por lo que disfrutará de aquellos que más quiere. La oscilación de los astros potenciará la actitud positiva y el optimismo de Capricornio que despertará el interés de alguien que está conociendo, y aunque no deberá ilusionarse el amor podría llegar a finales de mes. Si tiene pareja, será conveniente que Capricornio arregle la mala racha en su relación, el diálogo será clave para ello. Será un momento ideal para que Capricornio inicie una rutina de ejercicios o una buena alimentación para cuidar de su salud. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.